Bueno, Sipromes 23 es una empresa que lleva seis años dedicada a buscar soluciones para el problema de la lluvia en Semana Santa. Evidentemente entendemos que si llueve a la salida de una cofradía, pues la hermandad lo normal es que se quede, porque no solamente se trata de proteger el patrimonio humano, perdón, artístico, sino también el humano. Pero en el caso de las hermandades que tienen una previsión de lluvia, ahora está saliendo el sol, pero dentro de seis horas o cinco horas puede que llueva, nuestra oferta es que puedan llevar una estructura bastante reducida en tamaño, muy discreta, que se puede poner detrás de la banda de música sin que llame la atención, y que en caso de que sea necesario utilizarse por un grupo de personas previamente formadas, se despliega, protege completamente el paso, o el trono, o la parihuela, y permite que el paso pueda continuar su recorrido. En estos últimos días, desgraciadamente, se está viendo como hermandades tienen que acortar el recorrido, o meterse en una iglesia, y a lo mejor quedarse allí varias horas. Lo que pretendemos con esto es evitar que todas este tipo de cosas sucedan, y que las hermandades que sean sorprendidas por la lluvia en medio del recorrido, puedan protegerse del patrimonio, y puedan tranquilamente decidir qué hacen, si se marchan a la iglesia catedral, o se marchan a su cofradía, o se esperan, o qué quieran hacer.